La saga Amnesia tendrá nuevo juego en 2023. Así lo ha anunciado el estudio Frictional Games, responsable de esta licencia y del aclamado SOMA, en una nueva nota de prensa acompañada de los primeros detalles del juego y de su primer teaser, que ya incluye algunos segundos de jugabilidad. Esta nueva entrega se llamará Amnesia, The Bunker, y tiene prevista su llegada a PlayStation, Xbox y PC en algún momento del año que viene. Amnesia, The Bunker, promete alejarse de las anteriores entregas de la saga, ofreciendo un nuevo estilo de horror y supervivencia con toques de jugabilidad emergente y sandbox. Esta premisa se desarrollará en un tenebroso búnker durante la Primera Guerra Mundial, un espacio semiabierto que podremos explorar libremente en la piel de un soldado francés amnésico que es perseguido por una misteriosa criatura. Ya en el primer tráiler podemos intuir algunas de las claves del juego. Ese mundo semiabierto del que nos hablan parece ser el propio búnker, el cual podremos explorar con bastante libertad de movimiento. Nuestro equipamiento será muy limitado, incluyendo un revólver de munición escasa y una linterna con dinamo, cuyo ruido parece ser clave en la jugabilidad, ya que al activarla podría atraer la atención de la criatura que nos persigue. En la nota de prensa, Frictional Games ha anunciado que este juego va a poner a prueba la inteligencia, el valor y la habilidad de los jugadores de mantener la cabeza fría en situaciones de presión para poder tomar decisiones rápidas a la hora de resolver problemas. Además, el estudio asegura que cada objetivo, rompecabezas y tarea, tiene múltiples soluciones posibles, así que parece que el diseño del juego va a centrarse en dejar que el jugador tenga gran poder de decisión. Por último, también se hace hincapié en la jugabilidad creativa que se desprende de las herramientas y objetos, que podremos usar como nos plazca para sobrevivir. Amnesia, The Bunker, llegará a PlayStation, Xbox y PC en algún momento del año 2023. ¿Y ustedes qué piensan del juego? Pueden dejar sus opiniones en los comentarios aquí abajo. Si han disfrutado del contenido, les agradecería que le den like al video y se suscriban. Será de mucha ayuda para el canal. Los espero en un próximo video. Chao.